AnimaZoo presenta Noche de Navidad Hoy les contaremos una historia de bondad Habla de amor verdadero sobre la noche de Navidad Cuando la estrella guía surgió y en el cielo ella fuerte brilló Iluminando el camino tranquilo mostrando que el niño llegó Una nueva vida nació en esta noche de celebridad Fue la más pura verdad Que linda noche de Navidad Hoy les contaremos una historia de bondad Habla de amor verdadero sobre la noche de Navidad La estrella guía y en el cielo surgía y en los corazones amor nacía Era una noche muy familiar y todos juntos a festejar La familia y amigos están por llegar La abuela y mis días no pueden faltar Y tenemos música para bailar Ya llegó la hora de abrazar Una noche así tan especial Es la noche buena, fenomenal Mi mamá y mi papá ¿Quién está por llegar? El Niñito Jesús ayuda a iluminar Hoy les contaremos una historia de bondad Habla de amor verdadero Es la noche de Navidad No sé pero no es mi papá Es la noche de Navidad No sé pero no es mi papá No sé pero no es mi amor Es la noche perdonad